5. Profundo. Ve muy profundo. Permite que tu espíritu te lleve a través del tiempo. A través del espacio no hay fronteras. Eres espíritu. Eres energía. Lo puedes hacer. Para tu espíritu no hay tiempo, no hay límite, no hay espacios. No hay fronteras, no hay países. No hay edad, no hay época. Ve bien profundo. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Y dime Jorge, ¿ya estás ahí? ¿Ese lugar en donde estás, es de día o es de noche? Es de día. Y platícame qué sucede ahí. ¿Eres niño? ¿Eres adulto? Cuéntame. ¿Es también una lambada asada? Ajá. Y la acompaña su padre. ¿La acompaña tu abuela? Sí. Ajá. Parece que no quiere tener al niño. Parece que no quiere tener al niño. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y dime tú cuántos años tienes ahí. Sí. 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 ¿Tú eres ese bebé? Sí. Ajá. ¿Qué visa todo tu entorno? Siente y escucha las voces. Sí. 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 Le háblame un poquito más fuerte. Y platícame qué sucede. Llega mi papá y Y les pregunta que están haciendo Les pregunta que están haciendo Sí Y las amenaza Diciéndoles que Si están pensando una o tal De que Se atendrán a las consecuencias Se atendrán a las consecuencias Sí ¿Y cuánto tiempo te falta para nacer ahí? Morgia Como cuatro meses Cuatro meses, algo muy arriesgado, ¿cierto? Sí Y dime cómo te sientes ahí Trata de contactar con tus emociones Es importante No me siento tranquila ¿Por qué te sientes tranquila? Es algo que no entiendo ¿Me quieres explicar un poco más? ¿Y mi papá Me defendió? Porque papá me defendió Permite que llegue esa emoción ahí Permite Es importante Papá Sin conocerte Te defendió, ¿cierto? Sí Permite Te sentir Lo estás haciendo muy bien Y todo lo que estés sintiendo Y sucediendo Platícame No omitas nada Mi papá corre a mi abuela Papá corre a la abuela Sí O Y se queda con mi mamá Sí La convence de tener El bebé ¿Y cómo te sientes ahora? Bien Ahora que sabes que papá te defendió Aún sin conocerte ¿Le mandamos un poquito de amor? Sí Más tranquilo Bien Mándale un poquito de amor al papá Y ahora yo voy a contar Del 1 al 3, Jorge Y permites Que mamá Se exprese a través de tu mente Podemos hacer eso porque somos energía Podemos hacer eso porque somos canales de comunicación Ahora contaré del 1 al 3 y cambias Quiero hablar con Rebeca 1 Quiero hablar con Rebeca 2 3 Cambia Doña Rebeca Me quiere platicar ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo nomás quería tener dos hijos Pero para eso existen medios anticonceptivos También en aquellos tiempos había ¿Por qué pensar en abortar? Porque es mucho trabajo Y por qué mejor no va con el doctor Para que le dé unas pastillas Y así ya no se embaraza Es pecado Ah, es pecado las pastillas Sí Pero no es pecado abortar Yo no entiendo eso Eso no es un argumento válido Usted ya tiene más de 20 años, Rebeca Sí ¿Ya sabe lo que está haciendo? No tiene 14 ni 15 Y aunque tuviera seda Ya se sabe también ¿Quiere pedirle perdón a Jorjito? Sí Bien, entonces hágalo Porque eso de atentar con una vida No está bien Perdón Bebé, ¿quieres perdonar a mamá? ¿La disculpas? Sí Bien, entonces hágalo Ahora que has disculpado a mamá, Jorge Ahora que la has perdonado Hay algo Entre los bebés Y sus mamás Que se llama Vínculo afectivo Revisa cómo está el vínculo afectivo Entre mamá y tú Mucho Mucho sí lo quiero Ve ese momento de bebé Cuando estás dentro de su vientre Ahí donde está sucediendo todo eso que me estás contando Y revisa si hay un vínculo O está ausente ese vínculo Creo que sí está Y cómo lo identificas, cómo es Ella se toca su vientre Ella se toca su vientre Lo hace con amor Lo hace con amor Sí Bien Lo acaricia Lo acaricia Le platica Le platica Sí Bien Ahora que te das cuenta Que mamá sí te ama ¿Quieres dejar esos resentimientos en el pasado? Sí ¿Los sacamos, Jorge, de una vez? Sí ¿Nos liberamos para ser felices? Bien Entrégame entonces esos resentimientos Ya no hace falta Ya está ahí Sí Ahora percibe y siente Estamos sacando ese resentimiento Hacia mamá Lo estamos sacando Lo estamos sacando Hazte consciente de cómo sale ese resentimiento Ya no hace falta Fuera Y ahora En ese espacio Pon algo bonito Puede ser esa cabaña que te gusta Puede ser tu primer mascota O una fiesta de cumpleaños Donde te la pasaste bien Algún recuerdo bonito De los miles que hay allí en tu mente Cuando jugaba en el corral de mi abuela Mamá, mamá y mi papá Eso ¿Te gusta ir? Sí Eso fue lo sueño entonces Mira qué bonito Eso sí vale la pena Y ahora que estás poniendo esos recuerdos bonitos ahí en tu corazón Yo te quiero preguntar ¿Perdonas a mamá Lupe por ignorante? Ignorante es carecer de conocimientos de un tema Y ella carece de conocimientos sobre el vínculo afectivo Sí ¿Cierto? Sí, sí Entonces La perdonas por esa ignorancia Sí Por haber asesorado a mamá Y hasta querido ayudarla para que te abortara Sí Bien Desde lo más profundo de tu corazón Dile a la abuela Que hoy termina Ese dolor Hoy te liberas de ella Y la liberas de ti Te perdono Ahora Me atén y ahora vámonos a otro momento en tu vida donde tenga que ver con el no sentir evadir las emociones los sentimientos así como volando como tú sabes con tu espíritu libre sin frontera y sin espacios ve ahí donde se inicia donde surge permite que tu espíritu te lleve dos tres ya estás ahí sí y cuéntame ¿qué está sucediendo ahí Jorge? cuando mi papá me regañaba me llamaba la atención aprendí a aprendí a a que no me afectara lo que me decían aprendiste a traer una coraza sí y eso que acabas de decir me recuerda a un cuento una pequeña historia hay un cuento que habla sobre un caballero de una armadura oxidada y este caballero se puso esa armadura porque era necesario en esos tiempos de batalla de guerra de defender al territorio a la patria a sus familias y él valientemente un día se puso esa armadura y fue y conquistó pueblos completos logró hacer su cometido bien pero tuvo tanto tiempo pues de esa armadura Jorge que dejó de poder abrazar a su gente a su familia porque estorbaba esa armadura y cuando se empezó a hacer oxidada era casi inflexible porque los mismos metales lo impedían y dejó de sentir los besos de su amada esposa y de su hijo y entonces empezó a alejarse de los suyos pero no importaba porque había una buena justificación había que defender la patria las tierras y hasta sus familias pero llegó un momento en que terminaron las batallas ya no era necesario defender el reino ni las tierras ni sus familias pero ese caballero estaba tan acostumbrado a su armadura que ya no se la podía quitar y tampoco quería y entonces su pequeño hijo cuando salía corriendo a recibirlo dejó de quitársele las ganas porque chocaba con la armadura y además no era grato abrazar un metal y la esposa dejó de buscarlo y de besarlo porque no era fácil besar un metal frío y además oxidado y entonces él se empezó a acostumbrar hasta que un día se quedó solo porque para su familia no fue fácil besar metales ni abrazar armaduras y un buen día él reconoció que era importante dar el primer paso y se le rodó y se le rodó una lágrima en su mejilla y esa lágrima justo fue a caer ahí justo en esa ranura de esa armadura oxidada de su casco y entonces ese pequeño trozo se desprendió y cayó se dirigió hacia el espejo y vio que adentro de esa armadura oxidada seguía siendo el mismo ese caballero valiente ese caballero amoroso crees que ya es momento de quitarte esa armadura la utilizaste cuando papá te regañaba y te decía y después se te olvidó quitarte la acierta si bien crees que ya es hora si ahora entregame toda esa armadura esa coraza de acero ya no hace falta ya defendiste aprendiste ahora ya no la podemos llevar ¿estás listo? si bien hazte consciente de cómo esa armadura cómo ese mecanismo de defensa se va retirando ya no lo necesitamos se va desquebrajando cacho a cacho de esa armadura vieja oxidada y vuelve a surgir otra vez el Jorge el amoroso el que también necesita un abrazo un beso el reconocimiento el que se levanten a recibirlo cuando llegan el que también da amor el que no paga con la misma moneda surge ese Jorge que también tiene mucho amor en su corazón permite que salga así bien y ahora puedes ver como el armadillo en algunos países le llaman kirquincho utilizan su caparazón para hacer un instrumento musical hermoso mira que diferente cierto puedes emitir unas notas musicales bellísimas y alegrar tu corazón y el de tu familia y ahora que has quitado esa armadura quieres preguntarle a papá si se encuentra bien ahí donde está sí aprovecha tu oportunidad y hazlo pregúntale avísale que ya te quitaste la armadura cuéntale qué te dice papá yo lo abrazo yo lo abrazo le digo que lo extraño mucho mira qué bonito pregúntale pregúntale por qué te educó tan fuerte tan recio porque nunca se quitó él la armadura así aprendió así aprendió dile cuánto lo amas entonces sí me hizo falta mucho tiempo habla con él aprovecha dile todo lo que te ha hecho falta y también en esta actualidad porque aunque nosotros ya estemos viejos nos siguen haciendo falta nuestros viejitos ¿verdad que sí? son nuestros maestros así es de lo que debemos hacer y también de lo que no sí ahora escucha qué te dice papá no más estamos abrazados no sé pero yo le digo que me duele mucho verlo así quizás cuando le estaba muriendo ¿quieres preguntarle a papá si está en la luz? ya no está ya no está ya se fue bien mira qué bonita oportunidad tiene el universo de abrazar a papá y decirle todo lo que lo amas por eso que se quedó pendiente aquella tarde ¿cierto? permítete llorar fluye date permiso suelta todas esas cargas y esos agobios ya no hacen falta ya no hacen falta y ahora desde lo más profundo de tu corazón Jorge dile a papá que desde hoy lo perdonas que queda atrás todo esa tristeza ese resentimiento suéltalo ya ¿estás listo para hacerlo? sí hazlo entonces donde esté él lo siente él lo escucha él lo sabe te quiero mucho cuida cuida ya me ves el lo que estás más era un buen padre mi esposo asegúrate que se entere que estás bien que ya no hay resentimiento esa es la mejor manera de cerrar un ciclo de terminar una forma de actuar y abrir otro sí no te da un índice ya estás bien es que no has dicho las palabras mágicas papá honro y respeto tu destino reconozco tu jerarquía como mi padre reconozco tu jerarquía como mi padre y te pido desde lo más profundo de mi corazón que por favor me des permiso de hacerlo diferente ok no me des permiso de hacerlo diferente va hacia la luz mira que bonito te das cuenta lo que acabas de hacer también él se liberó de su armadura oxidada ¿te sientes feliz? sí eso y ahora que haya llegado a papá la luz me dices porque quiero pedirle algo se hizo más grande la luz se hizo más grande la luz ahora dile a papá que si quiere pedir autorización a la luz de retirar del cuerpo de Jorge todas esas enfermedades y dolencias ya no son falta las enfermedades son síntomas que nos van diciendo en que estamos mal pregúntele a papá si quiere hacerlo me sonríe me sonríe me sonríe dice que sí excelente muy bien ahora que ya tiene la autorización papá ahora sí entregale todo eso aproveche la oportunidad y entregale todas esas enfermedades que merman tu cuerpo tu estado de ánimo tu salud tu alegría la davete es ese símbolo de falta de alegría ya no hace falta porque desde hoy vas a ser bien alegre bien feliz los riñones también es falta de alegría es desilusión entregale todo eso ya excelente y ahora pregúntele a papá si tiene algún mensaje para la familia que nos veamos bien como hermanos somos nueve somos muchos ¿quieres poner lo que esté de tu parte para que así sea? sí entonces diña papá que así sea que así sea y se pide eso bien Entonces agradecele a papá Y deseale que vaya en paz Antes de irse ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con Marta? Dice que es una persona difícil Que tengo que buscar la manera Que tengo que buscar la manera Eso me parece muy inteligente Que es una buena mujer Que es una buena mujer Buena madre Buena madre Pero le faltan signos Le faltan signos Pero como ahora tú también Ya te quitaste la armadura Ya va a ser más fácil el abrazo Sí Bien Y ya se va Te sientes feliz por lo que acabas de hacer Me siento tranquilo Eso, muy bien Ahora viaja a través del tiempo, Jorge Y busca una vida donde fuiste inmensamente feliz Muy feliz Un niño deseado Un papá amoroso Un esposo querido Con muchos amigos Busca ahí Busca ahí Solamente veo soles Veo soles Ajá Bien Marillos Rojos Marampas Y tú dónde estás ahí Bien Despacio Bien Bien ¿Y dónde vas ahí? Me refiero a cómo te transportas Libra Bien Bien Libra Bien Bien Y dime esos soles ¿Son astros? ¿Son luces? ¿Qué es? Planetas Planetas Bien Todo el entorno es oscuro Ajá Solamente se ven los colores de De los soles De los soles Los soles ¿Y tú cómo eres ahí? 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 Y dime cómo se llama tu planeta Lo primero que llego Solamente veo símbolos Bien Y dime ¿Tienes familia ahí? No ¿Ahí eres un ser feliz? Sí Soy libre Soy libre Puedo ir y venir a donde yo quiera Ajá A la velocidad que yo quiera Verifica si de ahí vienen Esos viajes que haces en esta vida actual No Bien Mi planeta es púrpura ¿Es púrpura? No Y brilla ¿Y brilla? Sí ¿Y ustedes cómo se comunican ahí? Yo lo veo de lejos Ajá Pero no estoy en el hábito Y dime ¿Por qué eres tan feliz ahí? Ajá ¿Y hay muchos como tú ahí? No ¿Cómo estoy yo? ¿Me quieres platicar un poco más? ¿Para mi aprendizaje? Para mi aprendizaje Estoy suspendido Entre muchos planetas Ajá Mientras más se acercan hacia mí Ajá De amarillos De amarillos Y todo lo demás es oscuridad Abajo de mí ahí está el planeta ¿Y tu planeta cómo se llama? ¿Y tu planeta cómo se llama? Múrpura Ajá Bien ¿Y tu cómo te llamas ahí? Odalis ¿Me repites? Odalis Bien Odalis ¿Ahí ustedes tienen Como aquí en la tierra? Femenino y masculino Sí ¿Y tú ahí qué eres? Hombre Bien Soy como un humano ¿Me repites eso? Soy como un humano igual Ajá ¿Tienes la misma forma? Sí Más alto Delgado y suave Ajá ¿Y vives solo ahí? ¿O solamente estás suspendido Porque levitas? Y en tu planeta Hay más seres igual Nada más estoy suspendido Observando todo Ajá ¿Y para qué observas? Me gusta Ah Bien Qué bonito Esa debe ser una sensación Muy liberadora Sí Ve muchas cosas Ajá ¿Ves el cosmos? Sí Eso Todo es muy bonito Odalis ¿Puedes traer A la vida actual De Jorge Esa alegría? No ¿Qué te lo impide? Él tiene que aprender Él tiene que aprender Él tiene que aprender Ajá Bien A ser feliz A ser feliz A ser feliz A eso vino a la Tierra A este planeta Sí Con su familia Con su familia Con su familia Sí Eso sí Odalis ¿Quieres explicar un poco más Porque hay algo Que yo no entiendo? Si tú eres ahí Muy feliz Libre ¿Por qué tenía que venir A aprender la felicidad Jorge A este planeta? ¿Queres Quieres ayudarme Para entender más? No lo sé Solo su maestro lo sabe Bien ¿Y es posible Que nos pongamos En comunicación Con su maestro? Sí Bien ¿Ya está ahí? Sí Bien Maestro ¿Y cuál es tu nombre? A la van Jorge ¿Quieres preguntarle A tu maestro Que veniste a aprender A este planeta Tierra? Sí Bien Lo que te diga Repítelo en voz alta Humildad Viene a aprender La humildad Pregúntale a tu maestro Pregúntale a tu maestro Si lo estás haciendo bien Es que me cuesta mucho trabajo Pero Que lo estoy intentando Bien Que voy bien Pero todavía me falta ¿Quieres pedirle Que ponga en tu corazón El suficiente amor Para llevar a cabo Esa tarea A la que veniste Sí Bien Pídesele entonces Me ayuda a encontrar La manera De ser feliz Por la humildad Dice que mi felicidad Está en la humildad Ahora sabes por qué ¿Verdad? Que sí Lo voy a lograr Excelente Vamos a hacer Una pequeña prueba Aprovechando que tu maestro Está ahí Visualiza a Marta Visualízala ahí Y desde tu humildad Esa que veniste A aprender aquí Para que recuerdes Esa libertad De Odalis De donde vienes De ese es tu origen Ahora con esa humildad Que veniste A aprender Este planeta ¿Quieres pedirle Perdón a Marta? Por algo que hayas Hecho O dicho Que le lastimó Sí Prueba tu humildad Como está Y hazlo desde ahí Te pido perdón Si no me está O si no te di Lo que necesitamos Le quieres pedir perdón Por esos bebés Por esa falta De empatía Cuando sucedió Seguramente Se sintió sola Sí Díselo desde el fondo De tu corazón Perdón Bien hecho Bien hecho Yo tenía que trabajar Dile que utilizaste Un mal pretexto Para no estar ahí Recuerda las palabras De tu maestro A mí también me dolié A mí también me dolié Dice que sí Bien Ahora pregúntele A tu maestro Si lo estás haciendo bien Sí Excelente Bien hecho Ahora pregúntale Si puede poner Un poquito más De amor En tu corazón Para lograr Ese encomienda Ese aprendizaje Me apunta Con un callado Me apunta Con un callado Sí Directo A mi corazón Y se va La luz Azul Y se va Y eso Me va A llenar De energía Y eso Me va A llenar De energía Para revitalizar Todos mis sentidos Eso Mira que bonito ¿Qué significa Esa luz azul? ¿Por qué? Como fuerza Fuerza Decisión Decisión Ánimos Ánimos Lucha Constancia 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 Alegría Maravilloso Maravilloso De paz Excelente Me siento bien Excelente Toma todo eso Que se te está brindando Y pide A Alaban Pide que por favor Te dé un mensaje Para que tengas Esa claridad En tu mente Y en tu corazón Que no me distraiga No me distraiga Eso Eso fue todo Excelente Excelente Ahí en tu corazón ¿Se enferman? No Bien ¿Se hacen viejos? No ¿Son eternos? También son los espíritus Bien ¿Quieres pedir autorización? Solamente quiero corroborar Quiero confirmar Que la salud De Jorge Ya esté bien ¿Quieres pedir autorización Al universo? ¿Para retirar cualquier cosa Que hubiera ahí aún? Sí Bien ¿Ya autorizaron? Sí Excelente Ahora revisa Todo el cuerpo De Jorge Por favor Escanea Y revisa Que realmente Se haya ido Toda enfermedad De su cuerpo Físico Mental Emocional Y espiritual Se ve transparente Se ve transparente Bien. Odalis, desde esa dimensión en que te encuentras, ¿quieres darle algún mensaje a Jorge? Bien. Jorge, ¿le quieres preguntar algo más a Odalis? ¿Para despedirnos de él? Bien. Bien. Entonces, Odalis, nos despedimos de ti y te damos las gracias por la sanación y por la ayuda de Jorge. Jorge, agradece también y despídete para seguir en tu proceso. Gracias a Dios. Y a la montaña. Jorge, ahora que te das cuenta, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Estás dispuesto a poner tu mejor empeño? Sí. Porque si no, entonces tenemos que volver a repetir la materia y no es buena idea. No. ¿Cierto? Son mucho tiempo. Mucho tiempo perdido y mucho aprendizaje desperdiciado. Sí. Pudiendo estar ahí en el universo levitando en esos planetas marrones tan hermosos o púrpuras, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, vamos a poner lo mejor de tu parte, lo que esté ahí en tu corazón. ¿Listo? Sí, vale. Excelente. Y ahora dime, ¿estás listo para regresar? ¿De tu primer paso? Sí. Bien. Ahora yo voy a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Cuando llegues a casa, por la noche, cuando acostumbras, a la hora que acostumbras descansar, dormirás bien profundo, muy profundo, integrando aún más toda la información que hoy recibiste. Sabiendo cuál es el aprendizaje, sabiendo para dónde vas, un hombre con rumbo, pero sobre todo feliz, porque ese caballero ya no trae más esa armadura oxidada. Pudiendo abrazar a tu familia libremente y pudiendo besar a tu esposa también. Ahora vamos a revisar que todos tus chakras estén alineados. Y ahora vamos a revisar que todos los chakras estén alineados. Y ahora vamos a revisar que todos los chakras estén alineados. Bien, tranquilo Relajado Feliz ¿Estás listo? Sí Excelente Uno, estamos regresando Y toda esa pesadez de tu cuerpo se retira Ya no la necesitamos, fuera Esa pesadez de tus brazos se va, fuera La pesadez de tus piernas se va, fuera Ya no hace falta Cualquier molestia, incomodidad de tu cuerpo, retírala Te sientes completo Feliz Relajado, libre Muy tranquilo Sabiendo que desde hoy Será su nombre Más sonriente Más amable Más humilde Más caritativo Más lleno de amor En una segunda etapa de vida maravillosa Llena de libertad Libre de nosotros mismos De ti mismo Porque somos los peores jueces Nosotros mismos Seguimos regresando Seguimos regresando Dos, tres Seguimos regresando Y te sientes ligero, feliz Seguimos regresando Cuatro Cinco Despierta Un momento Está mal Gracias Pues es que ya tiene mucho tiempo ahí ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? Unos cuarenta minutos ¿Sí? Sí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal es para calcular usted? No, pues no está muerto ¿No? No, llevamos más de una hora ¿Y qué sensación tiene? Como que hay un camino amplio por recorrer Parece ser que está más fácil de caminar Porque ahora ya tiene todo como más sentido, ¿no? Sí Lo que sí tengo grabado una imagen de Como de un universo oscuro Y figuras geométricas Brillantes Y ahí al fondo una luz Muy brillante Aunque pequeñita Pero se ve ¿Te gustó eso? Sí Se sentía mucha tranquilidad ahí Tus orígenes, ¿no? Tranquilidad Felicidad Como que No había ningún pasado negativo Esa es la gran diferencia Pero afortunado usted Que ya sabe que vino Pues sí Porque ya sabemos A ser humilde ¿Verdad que sí? Ya sabemos para dónde Y yo que me creía un santo Ay, entonces ya se dio cuenta que no tanto, ¿no? No, no, no Hay que volver a empezar otra vez Bueno, tenemos la oportunidad Maravillosa oportunidad que el universo nos da Sí Todavía estamos aquí ¿Cuál es el nombre de su maestro, Jorge? Alaban Ajá Cada vez que necesite asistencia Ayuda No está solo ¿Sabe quién se parece? Ajá Al del señor de los anillos ¿No sé? Ajá Estando ahí suspendido Ajá Lo veía abajo de mí Y él me miraba hacia arriba ¿No debería estar arriba? Eso según el concepto terrestre, ¿no? Terrícola Ajá Pero en aquellas dimensiones Según yo tengo entendido Que no sé demasiado No hay No hay esa diferencia Como nosotros la manejamos aquí Arriba, abajo, un lado Y el otro Eso de que Nosotros somos menos Y que ustedes son más Así Ese tipo de diferencias No las hay En aquellos planos Como nosotros lo manejamos aquí Eso más bien es un concepto Todo es lo mismo Más terrestre que otra cosa Ajá ¿Quiere compartir su sesión? Con el mundo Sí ¿Qué le diría a una persona Que viene por primera vez A este tipo de sesiones? Porque usted viene por primera vez Y trae sus dudas Sus Cuestionamientos ¿Qué le diría? Que se den la oportunidad de hacerlo Aunque Sí Sí Tiene uno muchas dudas Y piensa uno Que Uno va a entrar uno En En trance Ajá Inclusive estando en trance Está uno consciente de todo Lo curioso es que Sí cuesta trabajo Entrar en trance Pero ahí una vez Está uno muy tranquilo Muy Ajá En paz Y de repente Siente uno que se tense Y no se suelta Ajá Ajá Pero Las cosas vienen de la mente Solas Así es Y no hay que rebuscar Lo primerito que venga a la mente Eso es No hay que estar rebuscando Ni pensándolo ¿Verdad? Ni pensándolo Ajá Y en un principio No hay que analizar nada Porque si no Pues se lo va a hacer difícil Así es Cuando la mente está Racionalizando todo Ajá Yo soy muy este Analítico de que Del porqué Del porqué de todo De cada cosa Y eso No me podía ayudar Yo tuve que Mentalizarme Antes de que no Tenía que ser así Si no No iba a poder Ser ayudado Así es Eso último que acaba de decir Me parece realmente importante Para la gente Que viene con esos miedos Sí Pues son dudas más que nada No son miedos Ajá Bueno con esas dudas Sí Hay que predisponerse A A tener una ayuda Porque a lo mejor nosotros Digo Todo Sucede en uno mismo Si uno lo permite Pero Necesitamos una guía Una ayudadita Sí Porque muchas veces Tenemos todo a la mano Pero no sabemos Dónde empezar Así es Y lo que hacemos Los terapeutas Es Solamente Facilitar un poquito Porque el trabajo Realmente lo hace el paciente Sí Sí Que no piensen Allá Que se sumergen En un mundo Irreal Y que ahí andan vagando Pues A lo mejor sí Algunas personas pueden Pero todo está Aquí mismo Aquí mismo Así es Todo está aquí mismo Y lo mejor de todo Es que después De una sesión Como de este tipo Tenemos como Más herramientas Más información Sabemos que no estamos solos Sabemos que el universo No nada más Es Lo que nos enseñaron En la escuela Lo básico ¿Verdad? Ahorita que vi Cómo es el universo Y que nomás Vi una parte Es Muy grande Muy bonito Sí Mucha paz Mucha tranquilidad No hay frío No hay frío Se siente uno Como uno quisiera estar Ay qué bonito En lo mejor De su momento Ajá Entonces vamos a aprendizaje Vamos a estar en ese aprendizaje Ajá Pero bien Sí Para no volver a repetir la materia Por favor Sí Cuánto tiempo perdido Pues yo no sé si En otra de mis etapas Ya había reprobado No sabemos Pero como no No vamos a perder el tiempo En investigar Mejor hay que hacerlo bien Sí ¿Verdad? De una vez Mejor Y nos quitamos de cosas Ajá Bueno ¿Qué fecha es hoy? 20 de junio del 2015 ¿Y dónde estamos? ¿En qué ciudad? Guadalajara, Jalisco México Muy bien